muy buenas mis creacioneros creacioneras hoy os traigo una recetita de una crema hidratante para el contorno de ojos como aditivo opcional podéis añadirle también al final cafeína que ayudará a las bolsas y a las ojeras pues vamos con la recetita vamos con la fase oleosa fase de aceites necesitaremos en nuestra báscula de precisión y en un tarrito de cristal pesar 0,8 gramos de aceite de camellia y 0,3 gramos del emulsionante lanetene vamos con la fase a cosa fase de aguas y vamos a pesar en nuestra báscula de precisión 8,6 gramos de agua de rosas o agua de amamelis la que vosotros tengáis pero preferiblemente agua de rosas y después hasta llegar a 8,9 vamos a añadirle un poco de gel de aloe vera una vez que tenemos esto lo removemos un poquito y vamos a añadirle la goma arábiga que le vamos a poner la puntita un poquito que son como unos 0,2 gramos batimos todo esto bien y lo llevamos al baño maría una vez que llegan las dos fases a unos 60 o 70 grados centígrados vamos a pasar la parte de agua sobre la de aceite porque en el tarrito sino como es tan poca cantidad no iba a verterse todo el aceite entonces normalmente se hace aceite sobre agua pero en este caso vamos a hacerlo al revés que no pasa nada y batimos bien durante más o menos cinco minutos después ya le echamos media gotita de la vitamina e removemos bien y aquí ya toca una vez que ya haya templado que no esté muy caliente vamos a echarle una gota de aceite esencial de geranio y ya lo tendríamos aquí en este punto podéis añadirle la cafeína como os dije con un poquito la puntita también un poquito tenéis suficiente y nada no se ha visto como lo he hecho en el recipiente porque se me cortó se me gastó la batería pero bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ya sabéis que si queréis enseñarme las cositas que vais haciendo podéis etiquetarme en las redes sociales que os las dejo por aquí un besazo chao